Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de presa. Permítanme que agradezca al Grupo Adonis que nos haya permitido estar hoy aquí en esta rueda de prensa. Que nos haya permitido sus instalaciones para transmitirles por qué les he convocado en esta mañana. Les he convocado porque quiero presentar oficialmente mi candidatura a la presidencia del Partido Popular de Canarias. Y me presento porque este partido en el que creo tiene que crecer. Y no se me ocurre mejor forma que hacerlo desde dentro. Juntos, unidos, todos a una. Soy uno de esos 39.655 afiliados que tiene el Partido Popular de Canarias. Y me afilié hace algo más de 25 años. Yo me imagino que cada uno de ellos tiene un porqué. ¿Por qué nos hemos afiliado al Partido Popular en algún momento? Yo lo hice en el año 1996, en el mes de abril. Apenas tenía 22 años. Y lo hice en un momento en el que veía cómo ETA, con balas y bombas, quería callar a aquellos valientes que con la palabra luchaban por la libertad de todos. Y ahí, en ese momento, decidí dar el paso y formar parte de esta gran familia. Esta gran familia de valientes que de una forma u otra y que con diferente intensidad hemos recibido distintas presiones por defender nuestras siglas. Pero aquí seguimos, firmes y juntos, defendiendo una Canaria mejor para construir una España mejor. Tras 25 años, algunos de ellos con cargos públicos y otros con responsabilidades orgánicas, estoy absolutamente convencido de que esta tierra, de que Canarias, necesita al Partido Popular. Necesita un Partido Popular cohesionado, estructurado, fuerte, con músculo. Un Partido Popular que tenga claro, igual que lo tengo yo, que somos ocho islas, pero con siete estructuras. Siete estructuras que cada una de ellas tiene su forma de ser, su forma de vida, sus características específicas. Pero el Partido Popular en el que yo creo, el Partido Popular que yo quiero, es un Partido Popular con un solo proyecto y con un único objetivo, gobernar. El Partido Popular es un partido de gobierno, sin lugar a dudas. Y para gobernar tenemos que tener las puertas abiertas. Puertas abiertas para aquellos que guiaron la mirada hacia otro lado, siguiendo esos cantos de sirena, emocionados o atraídos por otra forma de pensar. Puertas abiertas para esos nuevos valores que se quieren incorporar a esta gran familia. Pero créanme que mi trabajo se tiene que centrar en mimar, en proteger, en cuidar a todos esos que han permanecido firmes. Como yo, sin dudarlo, sin dejarnos llevar por esos cantos de sirena. Esos afiliados que han estado ahí en momentos fáciles, pero también y sobre todo en momentos difíciles. Y así, todos juntos, podemos hacer de este partido el vehículo que necesitamos para aplicar aquellas políticas que necesita esta tierra, que necesita Canarias. Yo soy de los convencidos, como dije anteriormente, de que lo vamos a conseguir. Estoy ilusionado. Y además, sobre todo, estoy dispuesto a darlo todo. Ahora solo falta que pueda tener el respaldo, el apoyo y en este momento el aval de los afiliados para poder llegar a ser el presidente del Partido Popular de Canarias. Y si lo hacen, solo será un punto y seguido. Porque a partir de ahí comenzaremos a andar de la mano hacia ese objetivo final. Como he dicho, gobernar Canarias. Y solo, créanme, que solo podremos lograrlo si permanecemos juntos. Como ven, hemos intentado en este momento, y digo intentado, plantearles a todos los afiliados cuál va a ser nuestro eje fundamental. Y no es otro que el de juntos. A mis espaldas aparece ese eslogan bajo estos micrófonos también. Y la verdad es que, como he dicho de manera ilusionada y dispuesto a darlo todo, espero y deseo a partir de este momento tener ese respaldo de esos casi 40.000 afiliados que tiene el Partido Popular. Y ahora me pongo a la entera disposición de todos ustedes para que me formulen las preguntas que consideren y tengan oportunas. Una pregunta. Sí. Sobre el lema suyo, juntos, y usted ha mencionado que el partido está abierto para aquellos que se fueron oyendo cantos de sirena. Me gustaría saber a quién se refiere en concreto a los que se fueron a Ciudadanos, a los que se fueron a Vox. Cuando dice juntos, ¿está haciendo un llamamiento tanto a Ciudadanos como a Vox para unificarse en el Partido Popular de Canarias? Bueno, no estoy haciendo un llamamiento a ninguna otra formación política. Estoy haciendo llamamiento a personas. A esas personas que en determinados momentos fueron miembros de esta formación y que en un momento, por distintas razones, han decidido girar la mirada e irse hacia otra formación política. Por eso, yo que creo, insisto, en las personas, creo en que muchos de ellos que han dejado seguir o se han dejado seguir por esos cantos de sireno, volverán a esta formación, volverán a este proyecto serio del Partido Popular en Canarias. Buenos días, don Manuel. Muy buenos días. ¿Al final la candidatura es la suya solo o está también Hipólito Suárez que se va a presentar? Bueno, como ven, estoy acompañado de una palabra que incorpora a muchas personas. Espero y deseo que también a Hipólito Suárez. No solo porque, desde mi punto de vista, es un hombre capaz, con experiencia, con trayectoria, con mayorías absolutas, algo que es sumamente importante y difícil en estos tiempos, pero espero que en esas seis letras hayan muchas más personas que me permitan llegar al objetivo ahora personal, que es el de ser presidente del Partido Popular en Canarias. Pero va a presentarse, ¿van a ser una sola candidatura con Poli Suárez? No. Es que me dicen eso, que ya hay realmente una unión de los dos candidatos previsibles y que Madrid lo ve bien. Bueno, yo la verdad es que he leído en estos últimos días mucho. He visto mucho y no he visto en primera persona a ningún dirigente nacional referirse, ni siquiera a mí, ni siquiera a ningún otro compañero. Usted me pregunta por Poli Suárez y yo le quiero decir que él estará formando parte del Partido Popular, no solo porque es presidente de la isla de Gran Canaria, sino porque al mismo tiempo es un hombre, como he dicho, con mucha trayectoria, con mucha valía y en esas seis letras espero y deseo que esté un trocito de Poli Suárez. En esas ocho islas, como usted dice, usted sabe que hay muchos desencuentros dentro de varios partidos, pero también del suyo. ¿Principales objetivos si usted al final es el candidato, el presidente del Partido Popular de Canarias? Dije antes que me afilé en el año 96, estoy en responsabilidades públicas desde el año 2003 aproximadamente y en ningún momento he tenido un camino llano, siempre me ha tocado subir cuestas, quizás por ser de los ralejos, ese municipio con muchas pendientes y sé que ser presidente del Partido Popular en Canarias ahora mismo lleva consigo subir muchas pendientes. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular, como si fuese en la bolsa, llega el momento de rebote, tiene ahora que crecer. Y lo dije en mi intervención, es el momento en el que el Partido Popular tenga que rebotar y tenga que subir y para eso es cierto que me voy a tener que encontrar, si así lo consideran los afiliados de este partido, con asuntos que no serán del agrado ni de unos ni de otros, digo ni míos ni de muchos, pero es lo que toca hacer en este momento. Y dije que lo iba a hacer con toda la voluntad y dándolo todo. Así es como entiendo que se tienen que llevar a cabo las cosas. Con ideas firmes, con propuestas claras y con un único objetivo. ¿Cómo ve el formato de rebelión en Gran Canaria o la sensación que hay allí de que el presidente debería ser de Gran Canaria y no de otra isla? Bueno, yo creo que ha habido un poco de interpretación en ese sentido porque tampoco he escuchado a nadie decir que el presidente debería ser de Gran Canaria. Pero si así fuese y hubiese alguien que así lo opinase, yo soy de los que no creen el pleito insular. No creo que las personas sean capaces por llevar falda o pantalón o ser altos o bajos, ni por vivir en un sitio u otro. Las personas somos o no capaces de determinadas cosas porque tenemos formación, experiencia, hemos vivido determinadas cuestiones que nos permiten estar en una situación u otra, pero no por vivir en un sitio u otro. De hecho, cuando a Sierra Antona, que es de La Palma, se presentó, fui el primero que salió públicamente a brindarle el apoyo. ¿Y se considera el candidato de Génova? Por lo menos esa es la etiqueta que le han colgado. ¿Tiene el aval de la Dirección Nacional? Bueno, yo estoy encantado de que así se diga los mentideros. Es verdad que a mí nunca Génova se ha dirigido para decirme te vamos a respaldar. Ha sido al contrario. Yo les he dicho que tenía la voluntad de hacerlo y que en este sentido iba a dar el paso. Yo soy sumamente jerárquico. A mí me gusta el respeto hacia las estructuras y por lo tanto me parecía desleal por mi parte no tomar esta decisión sin antes haberlo al menos advertido. Lo dije allí donde tenía que decirlo y a partir de ahí he tomado la decisión. Pero insisto que todavía no he escuchado ni al secretario, ni al presidente, ni a ningún vicesecretario mencionar mi nombre en ese respaldo. Esto le aleja definitivamente ya de los reales de la carrera municipal. Entiendo que ya se pone un punto y final a su etapa como alcalde en el 2023. Tengo un amigo que dice cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente y creo que en estos momentos tenemos que centrarnos en cumplir este primer objetivo, subir el primer peldaño de esta larga escalera y una vez, si así lo desean los afiliados y soy presidente, pues tomaré decisiones al respecto y les garantizo y le doy mi palabra de que serán ustedes los primeros en saberlo. Don Manuel Domínguez, los enfrentamientos o discrepancias que hay dentro del partido, no los inventamos nosotros, sino cuando nos filtran cosas es porque realmente a veces hay desencuentros dentro del mismo partido. Yo sé que el río y el puente, no sé si es muy grande o muy pequeño, pero va a contar con López Afonso, si usted es el presidente del PP de Canarias. ¿Va a ser Antonio Larcó candidato nuevamente al Cabildo? Mire, yo nunca he dicho que nadie haya inventado nada. Soy consciente de las dificultades. Dije antes que nunca he tenido camino llano y no sabía si era porque soy de los ralejos y hay muchas pendientes. Y por lo tanto, la profesionalidad de ustedes la respeto sin lugar a dudas. Por lo tanto, no creo que hayan inventado absolutamente nada. Soy consciente de las dificultades que existen. Con respecto a López Afonso, en la política dice que te brinda buenos y malos momentos. Con López me ha brindado tres momentos. Uno, ser su amigo. Muy buen momento. Dos, ver cómo lo condenaban injustamente. Un muy mal momento. Y tres, ver cómo se resolvía el asunto jurídicamente de forma justa, como yo creí, y lo absolvía. Por lo tanto, tercer momento y bueno. Espero que me brinde un cuarto bueno y es estando al frente de alguna de las candidaturas en las próximas elecciones del Partido Popular en Canarias. Me faltó alguien, ¿no? Ah, Antonio Arco. Antonio Arco es un hombre que sería de género tonto no pensar que es importante para una formación política. En este caso, tenemos la suerte de que está en esas seis letras dentro del Partido Popular, juntos. Además, he tenido conversaciones con él en el día de ayer que me permiten en el día de hoy decir que está ahí. No sé si en la J o en la O, pero en una de ellas. Y Antonio es un hombre con un valor importantísimo que yo espero poder seguir contando con él también de cara al futuro. No soy capaz a día de hoy, primero porque quiero decirles una cosa, quiero respetar sumamente el papel de los presidentes y de las presidentas insulares. Yo creo en las presidencias insulares, creo en las estructuras insulares y por lo tanto sería osado por mi parte en el día de hoy mencionar nombres propios y vincularlos a cargos específicos. Por lo tanto, en ese sentido no podría decirles. Hace pocos meses en estas mismas instalaciones de la Donis Plaza salió secretario insular, don Emilio Navarro, y en varias entrevistas en nuestra emisora y en nuestro periódico ha dicho que va a tomar decisiones, evidentemente, no decisiones temerarias, pero sí decisiones. Si usted al final es el presidente del Partido Popular de Canarias, ¿va a tomar decisiones aunque no gusten algunos sectores o algunas personas? Sí, pues lo dije antes, habrá momentos difíciles, momentos en los que hay que tomar decisiones que no gusten ni a una parte ni a otra, pero hay que tomarlas. Cuando uno decide dirigir, gobernar, decide tomar decisiones. Y las decisiones, cual árbitro de fútbol, cuando pita penalti, pues tienen visiones distintas. Uno la ven clamorosamente penalti y el otro clamorosamente fallo del árbitro. Pero el árbitro tiene que decidir. Y en esta ocasión, lógicamente, tendré que decidir. En Tenerife, en Fuerteventura, en La Graciosa, en Lanzarote, en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, en definitiva en todas y cada una de las islas, porque si no, pues no podría estar hoy aquí. Si uno se presenta a un reto tan importante como este, no siendo consciente de la realidad, va a fracasar al día siguiente. Y yo no vengo aquí a fracasar. Gracias. 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 ¿Se utiliza de orientación política? ¿Tiene claro, no sé, alguna idea de hacia dónde va el partido? Parece que se puede configurar un eje centro de la política. Con Coalición Canaria, PP, Vox desde fuera, y por otro lado el bloque de izquierda, o tiene otra alternativa. ¿Se exploró en el pasado los acuerdos PP-PSOE? No sé, ¿qué piensa sobre esa opción? Bueno, yo no he dibujado un panorama electoral futuro en estos momentos, porque lógicamente todavía ni siquiera hemos conformado estructura orgánica. Imagínese, falta la estructura orgánica para luego hablar de una estructura pública con cargos en los distintos ayuntamientos, 88, nada más y nada menos, con 7 cabildos, gobierno de Canarias, bueno, en fin, creo que es muy temprano para hablar de esos asuntos. Yo lo que sí creo que debemos de hacer es que juntos tenemos que trabajar para cumplir el objetivo que nosotros que gobernar esta tierra. Y ya veremos dónde nos colocan los ciudadanos, porque al final yo podría decir lo que deseo, pero si los ciudadanos no toman la decisión no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es subir el primer peldaño, convencer a los afiliados de que estoy preparado, ilusionado y que soy capaz de dirigir a este partido y a partir de ahí convencer a los ciudadanos de que tenemos el mejor proyecto político para gobernar Canarias, para hacerla llegar a donde merece. Bien, pues muchísimas gracias de verdad por su asistencia, por esta presencia en el día de hoy, por ayudarme a enviar este mensaje hoy a los afiliados del partido, pero estoy convencido que algún otro que a día de hoy no forma parte de esos 39.655 lo hará en breve. Así que ese también es trabajo de ustedes. Quiero decir que esa posibilidad que me brindan se las quería agradecer en el día de hoy. Muchas gracias y buenos días.